...tenemos hoy con nosotros a Carmen Lorenzo, Carmen Álvarez Lorenzo. Carmen es licenciada y doctora en farmacia por la Universidad de Santiago y trabaja en el área científica de transferencia de tecnología. Su investigación se centra en el diseño de nuevos sistemas poliméricos para aplicaciones farmacéuticas y biomédicas, los sistemas biomiméticos, la modificación superficial de productos sanitarios, para carga y cesión de fármacos, para prevenir la formación de biofil microbiano. Bueno, no voy a leer el extensísimo currículum que tiene Carmen porque se puede consultar en la página de la universidad, pero bueno, así destacar deciros que es miembro de comité editorial de diversas revistas indesadas, directora de 12 tesis doctorales, coautora de 11 patentes, bueno, es una investigadora muy trabajadora y nos va a hablar de las implicaciones del biofilm en la cicatrización de la herida. Espero que después le preguntemos muchas cosas para que nos pueda aclarar. Cuando quieras, Carmen. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de este segundo congreso de la Sociedad Gallega de Heridas la oportunidad que nos ofrecen para abordar un poco la problemática del biofilm, la cicatrización de la herida y para presentar un poco también el trabajo que estamos realizando nosotros en este campo. Voy a estructurar la charla en tres secciones principales. Voy a empezar un poquito por definir qué es el biofilm, qué efectos tiene sobre la cicatrización y a qué estrategia se puede acudir para prevenir o erradicar el biofilm en las heridas. Vamos a empezar por la definición. Hay muchas, hay distintos textos que tienen distintas definiciones de biofilm. A mí, una de las que más me gusta es esta, que se trata del biofilm de una estructura compleja y dinámica que está formada por microorganismos vivos que forman una compleja estructura social sobre una superficie. Y en esta definición se engloban una serie de conceptos que van a determinar el comportamiento de los microorganismos en el biofilm y que son responsables de que el biofilm sea tan difícil de erradicar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es una estructura dinámica, es decir, es una estructura cambiante. Está constituida por microorganismos vivos. Los microorganismos vivos se van a mover, se van a migrar, se van a replicar, pero formando una estructura social, es decir, viven en una comunidad, como si fuera su ciudad y van a actuar de una manera organizada y van a tener distintos papeles. Y la posibilidad de que se forme el biofilm es prácticamente ubicua, es decir, cualquier superficie es casi a priori adecuada para que los microorganismos se sienten sobre ellos. Bueno, pues si tenemos en cuenta que los microorganismos han sido los primeros habitantes del planeta Tierra, digamos que el biofilm es la comunidad de seres vivos más antigua que tenemos. El biofilm es bastante fácil de detectar a nivel macroscópico sobre superficies inertes. Es decir, si nosotros cortamos una tubería de agua, veremos que está recubierta de una sustancia así que parece un mucílago, una especie de sustancia resbaladiza, mocosa, eso es el biofilm. Cuando vamos por el campo y hay piedras que están también con aspecto húmedo, resbaladizo, lo más probable es que en su superficie se haya formado un biofilm, o incluso los filtros que se utilizan para purificar el agua de la traída, pues sobre esos filtros es muy probable que crezca un biofilm. Es decir, los biofilms son ubicuos, pueden encontrarse sobre cualquier superficie, tanto inerte como animal. Quizás el primer biofilm que se estudió sobre la superficie humana fue el biofilm que constituye la placa dental. La placa dental se forma sobre, sobre todo sobre los dientes y sobre las encías, está constituida por un gran número de microorganismos y aunque nos cepillemos muy bien los dientes y hagamos una buena higiene bucodental, al cabo de pocas horas de haber realizado esa práctica higiénica, si incorporamos una tinción sobre la superficie de los dientes, veremos que está empezando a crecer a ella. Bueno, el primero que se dio cuenta del problema que había en la placa dental fue un científico del siglo XVII que se llamaba Antoine van Leeuwenhoek, era un científico que se dedicaba a construir microscopios. Entonces, era muy habilidoso, consiguió preparar microscopios con unos aumentos que eran muy superiores a los que disponían otros científicos de su época y se dedicó a observar lo que ocurría en la placa dental. No se sabía, era la primera vez que se observaba la placa dental y en un trabajo que envió en el año 1684 a la Royal Society of London, que realmente era la única sociedad científica que había en ese momento, pues indicó que el número de animalículos, no sabía que eran bacterias ni hongos, solo sabía que había unas cosas que se movían y parecían unos animalitos, pues el número de animalículos que crecían sobre la superficie de esos dientes, de las encías, eran tantos como hombres tenía el Reino Unido en aquel momento. Bueno, a muchos esto les pareció una exageración por completo, como iba a haber cientos de miles de animalículos en un sitio tan pequeño. Posteriormente se demostró que es verdad, que la cantidad de microorganismos que colonizan la superficie bucal es muy elevada. Pasó un tiempo en el que, bueno, no se pudo avanzar mucho porque no se disponía de la tecnología ni de los conocimientos para ello, hasta que, a finales del siglo XIX, Robert Koch, que se puede considerar el padre de la microbiología moderna, puso a punto una serie de procedimientos de aislamiento y de estudio de microorganismos aislados en laboratorio. Es decir, sentó las bases para poder aislar microorganismos y para poder identificar así los agentes causales de un gran número de patologías. Esto supuso una enorme revolución. Fue un éxito porque permitió abordar una serie de enfermedades que afectaban a la humanidad y de las que no se sabía cuál era su origen. Y, al mismo tiempo, pues permitió también encontrar los remedios. Bueno, fue tal el éxito que, digamos, que todos los microbiólogos hasta casi el siglo XX, bien entrado el siglo XX, pues empezaron a desarrollar y a potenciar todos estos procedimientos de estudio de microorganismos aislados. Es decir, de estudio de microorganismos en formas plantónicas. Es como se llama cuando están los microorganismos aislados unos de los otros. Bueno, esto no tendría mayor importancia si no fuese porque en la naturaleza los microorganismos no viven aislados, viven en ciudades, en comunidades como nosotros. Es decir, el 99,9% de los microorganismos que hay sobre cualquier superficie, incluida la nuestra, son formas S. Es decir, van a formar parte de una comunidad. Y ya digo que tuvo que pasar muchos años hasta que la palabra biofilm se empezó a manejar. Y, de hecho, no fue hasta el año 1975 cuando apareció por primera vez biofilm en un artículo científico. A veces ocurre que cuando se produz un avance científico muy relevante como hizo Robert Koch con las técnicas de aislamiento y estudios de microorganismos, pues se olvidan otros tipos de estudios, otros aspectos que quedan un poco marginados. Y, como ya he comentado, el hecho de que los microorganismos se estudien en forma platónica o forma S. pues no tendría mayor relevancia si el comportamiento del microorganismo aislado fuese el mismo que cuando se encuentra viviendo en una comunidad. Pero no es el caso. Los microorganismos en formas platónicas y en formas S. se les comportan de manera muy diferente. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se forma un biofilm. El sustrato para que se forme el biofilm es cualquier superficie. Puede ser sólida o incluso superficies líquidas. Los microorganismos van a interaccionar con esa superficie y en función de su afinidad, pues unos se pueden absorber, se pueden adherir y otros se van a desprender, no van a permanecer unidos. Los que se adhieren van a empezar a expulsar al medio unha serie de sustancias que actúan como señales de comunicación y que le permite saber se hai máis células similares o diferentes en su entorno. Estas células, unha vez asentadas sobre a superficie, empezan a crecer, empezan a proliferar y todo este proceso de crecimiento tamén segregan unhas sustancias hacia o medio externo que se llaman exopolisacáridos. Estos exopolisacáridos son unos polímeros naturales, están constituídos por mezclas de azúcares, pero que les proporciona unha especie de film, de cubierta, unha matriz polimérica que face como de andamio para a construcción de súa ciudad e entre esa matriz as células empezan a proliferar, se empezan a reproducir o biofilm, a ciudad comeza a crecer. Chega un momento en que, se a ciudad ese biofilm é moi grande, parte do biofilm se pode desprender, como tal, entero, ou microorganismos que inicialmente habitaban ese biofilm migran ás outras zonas para colonizar. É a dizer, que se necesita para que se forme un biofilm? Simplemente tres cosas. Unha superficie, humedade e que haia nutrientes para soportar o crecimento dos microorganismos. Se necesita nada máis. Pero o comportamento do biofilm e o comportamento dos microorganismos no biofilm viene determinado principalmente por a capacidade que ten os microorganismos de comunicarse entre eles. Por a capacidade que ten para soltar esas sustancias ou elementos de comunicación. Porque, en función desas señales de comunicación, o comportamento dos microorganismos se vai a modificar e isto vai regular tanto a súa actividade como a súa virulencia. Digamos que a comunicación entre os microorganismos é o pilar fundamental do comportamento do biofilm. Quero aclarar que o biofilm pode ser formado tanto por baterias como por hongos ou por outros microorganismos incluso. Eu vou falar máis do biofilm bateriano, pero tamén hai biofilm de Candida albicans e hai biofilm de outros hongos patóxicos. Máis ou menos todos se comportan parecidos. En o caso particular das baterias, as baterias se crean unhas sustancias que son sus elementos de comunicación que reciben o nome genérico de lactonas homoserinas. Estas sustancias que están segregando ao medio son captadas por outras baterias. Así, as outras baterias saben se hai baterias similares a elas en ese entorno e cuantas hai. Perciben os outros membros que poden estar intentando formar parte do biofilm. Poden ser iguales da mesma especie ou poden ser distintos. Todo este sistema de comunicación se denomina quorum sensing. Quere isto dizer que se a bateria é platónica, é a dizer, está aislada en o medio líquido, non segrega estas sustancias de comunicación? Sí, sí que as segrega. As segrega, pero como estamos dicendo que está en un medio líquido bastante separada de outras bacterias, la cantidad de señal que está produciendo apenas é percibida por outras bacterias ou por outros microorganismos. O mesmo que se nosotros tenemos o teléfono móvil e entramos nun sitio onde non hai cobertura ou non tenemos ningún contacto no WhatsApp. Tenemos o teléfono móvil pero non nos serve para comunicarnos. Elas tamén tínen as lactónomas serinas pero non llegan a ninguna outra bacteria. En cambio, cando as bacterias ou os microorganismos están formando parte do biofil, en esa ciudad ou comunidade as bacterias se encontran moito máis próximas unhas a outras, como ocorre en os humanos. De maneira que cada sustancia que é liberada por unha bateria pode ser percibida por moitas do seu entorno. O sistema de comunicación se volve moi importante. E esas sustancias que están recibindo as baterias e que proceden de outras baterias provocan cambios en a súa expresión genética. É a dizer, van a facer que as baterias se comecen a comportar de outra maneira. E, sobre todo, o que van a facer é que comecen a coordinar o seu crecimento, que comecen coordenar as suas funciones, que comecen a coordenar a sua proliferación. Desde un ponto de vista práctico, isto en que se traduzce? Se nós temos os micro-organismos como células plantónicas, é a dizer, como células aisladas, dispersas en un medio líquido, pois, se ese medio líquido tene nutrientes, as baterias tene libre acceso a esos nutrientes e, ademais, todas as sustancias que estén metabolizando van a ser segregadas a ese medio líquido. É a dizer, vai haber unha libre difusión de nutrientes ás sustancias de desecho. É a dizer, isto vai permitir mantener crecimentos exponenciales, por exemplo. Se nós incorporamos un agente antimicrobiano á esa suspensión ou dispersión de micro-organismos en o medio acuoso, pois, o agente antimicrobiano vai actuar sobre esos micro-organismos tamén directamente, porque vai estar disuelto no medio líquido. E o máis probable é que o micro-organismo se mora antes de poder activar os sistemas de protección que tiene codificados nos seus genes. Vamos a pensar agora no outro extremo. Vamos a pensar no caso de un biofilm, as células S. Como as células no biofilm están englobadas en unha matriz, están vivendo en edificios que están construídos por os esopolisacáridos, pois ese biofilm, esa película de polisacáridos, crea como unha barrera frente á difusión, de maneira que os nutrientes penetran moito máis lentamente á interior do biofilm e tamén as sustancias de desecho, as sustancias metabólicas das baterías serán eliminadas máis lentamente á través desa barrera de polisacáridos ás medio externo para eliminarlas. Como non existe unha libre disponibilidade de nutrientes e de eliminación de sustancias de desecho, os microorganismos reducen a súa actividade metabólica. E isto é moi importante desde o punto de vista da acción dos agentes antimicrobianos, porque a gran maioria de los antibióticos están diseñados para actuar sobre os microorganismos cando se encuentran en unha fase de crecimiento exponencial, non cando han reducido moito a súa actividade metabólica. Además, se nosotros incorporamos un agente antimicrobiano, un antibiótico, sobre esa superficie en a que se encuentra o biofilm, o biofilm tamén vai actuar como barrera protetora frente á difusión do agente antimicrobiano ou do antibiótico ás bacterias. Como o agente antimicrobiano vai penetrando máis lentamente, pois algúnas bacterias se van a ir morrendo, pero outras están en un entorno de unha concentración, digamos, sú crítica ou sú terapéutica e empezan a desarrollar todos os mecanismos de defensa ou de protección dos que disponen. É a dizer, se van a empezar a volver tolerantes ou resistentes frente aos agentes antimicrobianos. Se volvemos á situación en que tenemos as células plantónicas, é a dizer, dispersas no medio líquido, cando nosotros incorporamos o antibiótico, pois o antibiótico é capaz de actuar sobre varios microorganismos. E cando terminou de matálos a todos, a concentración de antibiótico que queda no medio é prácticamente a mesma que ao principio. Apenas hai consumo de antibiótico. Se sobrevive alguna célula, se nos queda sobrevivente alguna célula en ese medio líquido de cultivo, pois porque le ha dado tempo, a lo mejor, a desarrollar algún mecanismo de defensa, unha vez que se retira o antibiótico, esa batería aislada en el medio de cultivo vai volver a ser ao estado susceptible. É a dizer, que se volviésemos a incorporar o agente antimicrobiano o máis probable é que se moriese. En cambio, cando se trata de baterías que están formando parte de biofilm, já dixe que a penetración do agente antimicrobiano é máis lenta. É a dizer, isto dá tempo a que se vayan formando baterías resistentes. E esas baterías resistentes persisten en o interior do biofilm e non revierten. É a dizer, son capaces de transmitir esa capacidade de tolerancia ou de resistencia frente ao agente antimicrobiano á sú progenie. Con lo cual, cada vez hai máis baterías tolerantes ou resistentes en o interior do biofilm. As células non se escapan do biofilm. As células permanecerán ahí e, por iso, o biofilm é cada vez máis difícil de erradicar. É a dizer, que en resumen, unha vez que está formado o biofilm, é realmente difícil de eliminar. E, por iso, é crucial a profilaxis. Bueno, non sei se, tal como eu contado, parece que todos os biofilms son malísimos, non? Bueno, non. Hai que reconocer que hai biofilms bons. É a dizer, incluso biofilms que produce o hombre en seu próprio beneficio. Pensemos en todos os tratamentos de bioremediación, de aguas residuales ou incluso de vertidos que se producen ao mar, ou escapes de gasóleo, de fuelta, que, realmente, hai microorganismos que son capaces de degradar esas sustancias que nosotros non podemos degradar de ninguna outra maneira e a maneira de que as degraden e as transformen en sustancias menos nocivas para nosa é cando se encontran en biofilm, formando parte de biofilm, para que atuén todas de maneira compasada e ten unha funcionalidade parecida. Eu me vou olvidar dos biofilms bons, o que se sepa que os hai, e vou centrar máis ben nos malos. Vamos a ver agora que efectos teña o biofilm sobre o proceso de cicatrización. Non me vou estender aquí moito nas etapas de curación dunha herida, porque todos son moito máis expertos que eu, simplemente, a modo de repaso, as etapas, un pouco, o proceso de proliferación, perdón, o proceso inflamatorio agudo desencadenado por esa lesión inicial. Habría, despues, un proceso de regeneración das células parquematosas, migración, proliferación de células para formar texido conjuntivo, a síntesis das proteínas da matriz extracelular, remodelación de componentes de texidos conjuntivo e parinquematoso e, finalmente, a formación de colágeno. Bueno, o risco de que se forme un biofilm, en caso de unha herida accidental, é directamente proporcional á profundidade da herida e á irregularidade dos bordes. Existen distintos tratados sobre prevención e control de biofilm en salas das heridas, pero casi todos coinciden en que estes dois parámetros son moi relevantes. como podemos saber se o biofilm vai ser realmente unha barrera frente á cicatrización? cando se contamina unha herida tanto accidental como quirúrgica a fonte de contaminación generalmente é o próprio paciente es decir, maioritariamente é flora indígena. É que tener en cuenta que aproximadamente un 10% das células que tenemos os humanos non son humanas e isa é unha principal fonte de contagio de infección da herida. Entón, hasta hace pouco se consideraba que o risco de que a infección supusese unha barrera frente á cicatrización dependía do número de microorganismos que había na herida. É a dizer, se falaba do que se denomina unha colonización crítica. Entón, se chegou ao consenso de que máis ou menos 100.000 unidades formadoras de colonia por gramo de texido pois é como o límite para que se poda considerar de que esa herida já está infectada. Se, por o contrário, pois a herida só contiene unhas 100 unidades formadoras de colonia por gramo, se fala de colonización pero non se fala de infección. Isto era o criterio aún sigue vigente pero se está cambiando. Na actualidade, já unha non se plantea quantos microorganismos hai na herida, senón o que hai que plantearse é como interaccionan os microorganismos entre sí e con o hospedador en esa herida. Entón, vamos a poder distinguir dous situaciones de extremas. A mellor é que o paciente tenga un sistema inmune moi forte e que ademais os microorganismos que están contaminando esa herida pois non ten moita tendencia a formar biofilms. O caso peor é que o paciente tenga un sistema inmune débil e que ademais os microorganismos que están en a herida pois sean capaces de formar unhos biofilms moi resistentes. Entón, en este caso tan solo 100 unidades formadoras de colónia por gramo pode dar lugar en este caso a ver se pode en este caso tan solo 100 unidades formadoras de colónia por gramo poden dar lugar a un proceso infeccioso moi difícil de erradicar e en cambio se o sistema inmune é forte e os microorganismos non ten tendencia a formar biofilms poden haber millóns de microorganismos por gramo de tejido e iso non vai suponer unha barrera frente á cicatrización. É a dizer, hoxe en día do que se fala é da sociomicrobiologia. É a dizer, como se comunica, como se relacionan os microorganismos entre sí e con o hospedador. E en que maneira ese balance de forzas do hospedador e dos microorganismos vai determinar o risco de alteración en a curación. A sociomicrobiologia é unha rama reciente da microbiologia que se dedica ao estudio da interacción entre especies de baterías, poden ser entre organismos da mesma especie ou entre organismos de distinta especie e como influye esta comunicación e a similitud de seus perfiles genéticos en a virulencia e en a patogenicidade. O que, a sú vez, determina, por suposto, a probabilidade de infección da herida. O estudio de biofilm obliga a replantear o estudio dos microorganismos. É a dizer, os procedimentos convencionales que estableceu a escola de Robert Koch e que feron buenísimos para identificar os agentes causales de numerosas enfermedades se basan en o aislamiento de microorganismos. E hai que tener en cuenta de que non todas as bacterias viables que están no biofilm son cultivables, é a dizer, son aislables. E, además, cando unha estudia os microorganismos aislados, non vai poder reproducir en o laboratorio o seu comportamento social, que é o que determina a resistencia frente aos agentes antimicrobianos. Entón, por iso, se han puesto en marcha diversas técnicas de análisis molecular, acción en cadena, de polimerasa, de electroforesis en gel, con gradientes de naturalización, que permiten conocer moito mellor o perfil genético dos microorganismos que están en o biofilm e predecir a súa virulencia. Quero chamar a atención que o 80% das infecciones humanas, e non me estou referindo só as heridas, a todas as infecciones humanas, poden ser unha bronquitis, unha infección de pulmón, e o 65% de as que se adquieren en o ámbito hospitalario son causadas por biofien, non por células aisladas, sino por biofien. E o risco de non curación, como acabamos de ver, pois se incrementa se a esa infección se une un aporte moi pobre de oxígeno, malnutrición, diabetes, tratamentos con inmunosupresores, etc. E, na actualidade, as agencias regulatorias están prestando moita atención ao biofien por o coste sociosanitario que isto implica. En Estados Unidos se calcula que hai seis millóns e medio de pacientes al ano con heridas crónicas. E iso supone un gasto de lo que llaman ellos 25 billones de dólares americanos, non por decir, 25 mil millones casi de euros por ano. É a dizer, o coste social, o coste económico, son os dois moi importantes. Vamos a ir ao caso de unha herida, in situ. É a dizer, como o biofien actúa realmente como unha barrera, frente á cicatrización. Bueno, pois cando se produce esa primera lesión inicial, o sistema inmunitario reacciona atrayendo as células do sistema de defensa á esa herida. É a dizer, os neutrófilos, os macrófagos van a intentar migrar á herida. Pero ao chegar á herida, se encuentran con que hai unha matriz de polisacáridos que non os deixa seguir avanzando. A herida vai estar rodeada por macrófagos, por neutrófilos, pero non poden seguir avanzando. Esas células se moeren ás portas do biofil. E ao morirse, ceden, liberan ás medio todos os enzimas que contienen. E isto provoca unha inflamación prolongada. O sistema está en un estado de inflamación prolongada, porque as células non poden seguir avanzando, se moeren ás portas da herida. É elevado o contenido enzimático, ademais de producir unha inflamación prolongada, o que face é degradar os factores de crecimento que tamén están segregando as células do nosso organismo para que vayan á zona da herida outras células. Por exemplo, células madre, queratinocitos, que tendrían que ser as encargadas de ir empezando a reconstruir o tejido dañado, o tejido que falta. Como non hai factores de crecimento, as células non migran, pero tampouco se desarrollan ben os vasos. É a dizer, desde dentro, o aporte de sangre, de oxígeno, de nutrientes, á ese tejido se ve moi desfavorecido. Vamos a pensar, bueno, pois a lo mejor o oxígeno le chega desde arriba. O oxígeno tampouco chega desde arriba, porque esa matriz de polisacáridos actúa como barrera frente á difusión. É a dizer, a presión de oxígeno en a herida é moito máis baixa que a presión de oxígeno no medio ambiente. Entón, as células non perceben o oxígeno ni por dentro, ni por fora. Bueno, pois se nosotros queremos administrar un antibiótico por vía sistémica, sea oral, sea parenteral, o antibiótico non vai poder chegar á herida, porque non hai vasos. Por aí non pode actuar. E, además, tenemos que recordar unha cosa. Se houvesse algún vaso e algo de antibiótico pudiese chegar á herida, as bacterias en el biofil non están en fase de crecimiento exponencial. E, digamos, que o 99% dos antibióticos que están hoxe comercializados son eficaces só cando a batería se encuentra en un estado de crecimiento exponencial. Con lo cual, aunque chegara, non vai ser moi eficaz. Podemos pensar en tratar de incorporarlo directamente sobre a herida. esa ciudad que han formado os microorganismos, esa estructura de exopolisacáridos, tampouco deja penetrar ben os agentes antimicrobianos que se apliquen sobre a superficie. E, además, como já llevan un tempo, esas células aí en contato con concentraciones subterapéuticas de agente antimicrobiano, o máis probable é que já se hayan volto tolerantes. Con lo cual, é moito máis difícil de tratar. O que se pode facer? Pois, parece que se está chegando ao consenso de que o ideal é a remoción física seguida inmediatamente da aplicación de antisépticos. É a dizer, hai que actuar moi rápido porque, unha vez que se desbrida a herida, que se retira o biofilm, o biofilm se forma con moitísima rapidez. E o ideal seria poder identificar por esas técnicas de diagnóstico molecular que micro-organismos están contaminando o biofilm ou que están formando parte do biofilm. É que tener en cuenta que se a herida é crónica, que non cura, o máis probable é que tenga biofilm. Sólo o 6% das heridas agudas dan lugar, ten biofilm. É a dizer, o 60% das crónicas presentan biofilm. É unha diferencia moi importante. Os micro-organismos que ten máis tendencia a formar biofilm difíciles de erradicar son estafilococos, enterococos, pseudomonas, cándidas tamén. Se están empezando a desarrollar kits de detección rápida con sensores multicanal que permiten incorporar directamente os micro-organismos do biofilm en esos kits e tener unha idea de qual é o perfil genético dos micro-organismos que están ahí. Pero incluso, sin estas técnicas tan sofisticadas que todavía se encuentran en fase de desarrollo en los laboratorios, uno pode empezar a sospechar que hai biofilm en unha herida pues se empiezan a aparecer cambios sospechosos de color. Se a piel non ten o color que tenía que tener, se empiezan esudados, se non hai resposta a antibióticos, hemos visto porqué, e se non cierra ou cierra en falso. A que estrategias podemos acudir para prevenir ou erradicar o biofilm nas heridas? Bueno, o principal é atuar moi rápido, mellor atuar antes de que já se haya formado o biofilm, atuar rapidísimo e, se se ha formado, pois traes o desbridamento, o biofilm pode reaparecer en 24 horas e volve a estar completamente restablecido, es decir, a ciudad completamente reconstruída en menos de tres días. Son moi eficaces reconstruyéndose. Hai que prevenir a formación de biofilm e hai que evitar que o biofilm se volva formado. Como acabo de comentar, o 99% dos antibióticos disponibles no mercado non sirven e obtenen unha eficácia moi moderada, por ser un pouco optimistas. O ideal seria incorporar agentes antisépticos. Agentes antisépticos que son eficaces independientemente do estado de crecimento en que se encuentra o microorganismo. Agentes antisépticos como iones plata, yoduros, clorurodenzalconio. Tambén se están desarrollando antibióticos personalizados á especie contaminante, es decir, tenendo en cuenta o perfil genético dos microorganismos, a súa patología, a súa virulencia, as súas características, se poden desarrollar antibióticos á medida. Siempre conviene utilizar os antisépticos ou antibióticos en combinación con inhibidores do quorum sensing, es decir, en combinación con sustancias que corten os canales de comunicación das baterías entre sí. É a dizer, é o mesmo que se nos falta o telefono móvil, nos sentimos máis vulnerables, non sabemos que pasa, que hay que hacer, a donde hay que ir. Pois ás baterías les pasa o mesmo, se les corta o sistema de comunicación e se quedan así un pouco, digamos, moito máis susceptibles para a actuación dos microorganismos porque deixan de producir os polisacáridos, en la capa de exo-polisacáridos. De onde proceden o quorum sensing? De onde proceden, perdón, os inhibidores do quorum sensing? Pois, generalmente, de outras baterías que non queren que esa outra especie de batería se colonize en unha determinada superficie porque a queren colonizar ellas. É a dizer, á veces, hai especies de baterías que segregan sustancias que son inhibidoras de quorum sensing de outras baterías. Incluso, se sabe que hai plantas que para protegerse de colonizaciones por microorganismos segregan sustancias que son inhibidoras de quorum sensing. Já hai algúns produtos no mercado. Tambén se están evaluando bateriófagos, probióticos, terapias con RNA de silenciamiento, petidos antimicrobianos, etc. Se nos planteamos o desarrollo dun apósito antimicrobiano, que é un pouco o trabajo que realizamos en mi departamento, pois, é fundamental seleccionar un material base que non favorezca a adhesión de microorganismos. É a dizer, mellor materiales hidrofílicos e neutros. Non hai que olvidar que o apósito é unha superficie moi adecuada para que o biofilm tamén se forme sobre o apósito. E, á veces, tenemos a herida con biofilm e o apósito con biofilm. Entón, a ese apósito hai que dotarlo de capacidade para que incorpore e ceda de forma controlada o agente antibiofil. Vou falar cinco minutos de nosa experiencia agentes antisépticos antisépticos ou inhibidores de biofilm. A primeira das estrategias é injertar, é a dizer, unir químicamente sobre as fibritas de algodón unhos polisacáridos cíclicos pequenitos que se chaman ciclodestrinas. Estas ciclodestrinas en sú cavidade poden alojar agentes antisépticos como, por exemplo, o clorurodebenzalconio. Se forma o que se chama un complejo de inclusión e, en función da afinidade do clorurodebenzalconio por a cavidade da ciclodestrina, o fármaco, o clorurodebenzalconio, en este caso, se cede a unha velocidade máis rápida ou máis lenta. Como se leva a cabo o proceso? Así, tamén, a moi grandes rasgos, se coge a gasa, se mezcla con unha disolución de ciclodestrina e ácido cítrico, como se ve, son sustancias todas moi naturales e moi biocompatibles e, unha vez que está ben humectada esa gasa, se somete a un proceso de termofijación, se leva a 180, a 190 grados durante unhos pocos minutos. De esta maneira, vamos a tener a gasa con ciclodestinas injertadas. Se esa gasa con ciclodestina se sumerge en unha disolución de clorurodebenzalconio, o clorurodebenzalconio pasa á gasa e, bueno, se poden obtener distintas distintos perfiles de carga e de excesión en función do número de ciclodestinas que hai por superficie da gasa. Bueno, nosa estudiamos, ademais dos estudios clásicos con formas plantónicas, nosa estudiamos en colaboración con un grupo de Bélgica como son capaces esas gasas cargadas con clorurodebenzalconio de prevenir a formación de biofilm, por exemplo, de biofilm de Staphylococcus aureus. Estos serían o número de colonias do biofilm cando non hai gasa, é a dizer, é unha especie de modelo de herida crónica que se ha contaminado e a continuación se le pone enseguida a gasa encima, é a dizer, seria unha actuación rápida intentando unha profilases. Bueno, pois se non se le pone nada ou se se le pone simplemente a gasa, os microorganismos proliferan igual, é a dizer, a gasa sola non ten ninguna eficácia terapéutica. En cambio, se se pone sobre esa herida contaminada a gasa cargada con clorurodebenzalconio, se observa que a las 24 horas apenas hai crecimiento de microorganismos, incluso esa ese número reducido de microorganismos se mantiene durante 72 horas, é a dizer, durante 24 horas a gasa con clorurodebenzalconio é capaz de prevenir completamente o desarrollo do biofil e se non se cambiase esa gasa, incluso 72 horas máis tarde seguía tendendo un certo efecto terapéutico. Mucho máis eficaz que outros produtos que están no mercado e que se utilizaron para comparar. Tambén estudiamos a eficácia sobre o biofil maduro, é a dizer, que pasa se se deixa proliferar o biofil 24 horas en ese modelo de herida crónica e a continuación se le incorpora o apósito antimicrobiano. É unha situación máis difícil porque já está o biofil formado. Bueno, estas serían as dos primeiras columnas son os niveis da herida contaminada ou a herida sobre a que se pone a gasa sola, é a dizer, non hai ninguna reducción de microorganismos, proliferan moi ben e estes niveis que é... perdí o rotón aquí... Estes niveis corresponden á gasa que tiene incorporado o clorobenzalcón. Son moito máis eficazes e na reducción se baja hasta dos órdenes de magnitud casi o número de colonias formadoras de... o número de unidades formadoras de colonias. Outra aproximación que estamos evaluando é... já un poquito máis á gran escala consiste en someter a gasa de algodón á unha exposición á radiación gamma como la que se suele utilizar para esterilizar as gasas ou outros produtos sanitarios. E ao mesmo tempo que se expone á radiación gamma se... pone en contacto con unha sustancia que é... perdón... el polidós dimetilaminoetilmetaclilato que é un átomo de nitrógeno por aquí que nosotros vamos a... a continuación a... cuaternizar se chama este proceso para que forme unha sal con iones de yodo. Este último polímero en esta forma es un polímero antimicrobiano per se es decir evita la adhesión de microorganismos e se algún microorganismo se adhiere pois non vai poder proliferar. Entón al igual que antes evaluamos a eficácia sobre o biofilm y en este caso monitorizamos non só o número de microorganismos que había en la herida crónica sino tamén o número de microorganismos que podían estar formando biofilm sobre a gasa e o fizemos con biofilm fresco es decir herida se contamina e enseguida se pone el apósito e sobre biofilm maduro es decir a herida se contamina se espera que se forme o biofilm e despues se pone a gasa. Entón observamos que había un producto que habíamos desarrollado nosotros que era eficaz tanto reduciendo o número de microorganismos en la herida como previniendo a formación do biofilm en la gasa porque já digo que as gasas cando se retiran pois ten generalmente un biofilm formado que é altamente contaminante. Quero simplemente e já acabo chamar a atención sobre un aspecto que hai que tener en cuenta sempre que se desarrolla un apósito antimicrobiano e é que ao mesmo tempo que se le dota de unha nova funcionalidade non se poden estropear todas as demais que teñe que tener é decir teñe que seguir sendo manejable teñe que seguir mantenendo esa capacidad para absorber as sudados ou para absorber sangre e bueno teñe que seguir mantenendo as prestaciones que teñe inicialmente. E nada máis. Moitas gracias a todos por su atención. Aplausos Aplausos Aplausos